Muy buenas chavales, hoy os traigo una review de un producto muy distinto a lo que os tengo acostumbrado, no es nada de electrónica, es de una aspiradora. El por qué es muy simple, tuve que comprar una porque la que tenía sigue funcionando pero es un desastre. El mayor problema que tiene es que conforme vas trabajando con ella va perdiendo poder de succión. Esto es debido a que el sistema de filtros que tiene es nefasto, se van obstruyendo pero una burrada. Como podéis ver en estas imágenes los filtros se obstruyen pero una burrada. Pero el problema ya no es sólo esto sino que para limpiarla es un engorro pero vamos que lo flipas. Como veis tengo que darle con un cepillo para limpiar el filtro, un desastre. En resumen, ni se os ocurra comprar esta aspiradora. Entonces qué pasa, tengo una amiga que se ha comprado una Dyson de estas de escoba, que es el modelo que me he comprado yo y me dijo que estaba súper contenta con ella. Entonces digo pues voy a probarlo. Así que nada, haremos el unboxing, veremos todas las piezas que trae, haremos la típica prueba de aspirar mierdecilla para que veáis cómo va. La probaré a fondo durante unas semanas y luego os diré qué tal me fui. Y la aspiradora en cuestión es esta, la Dyson V6 Cord Freed. Bueno, como veis viene envuelta en un plástico la caja, lo que me induce a pensar que es nueva del top. Así que tiramos de tijeras. Y como veis aquí en la caja pone Dyson V6 Cord Freed. Parece una chorba y limpiando el techo, unos cables tachados, lo que viene siendo el Cord Freed este. Según el fabricante 20 minutos de batería que le dura. Se le puede quitar el tubo y quedaría como un aspirador de mano para el coche, etcétera. Aquí pone que Dyson Digital Motor V6 Generates Transception. Vamos, que tiene que ser la leche. Aquí aparece una circuitería y demás que me indica que no tengo una idea de electrónica. Y como veis tiene un sistema de tubos de chupito de los ciclones de los radiales. Bueno, nos dejamos de bobadas y procedemos a la apertura. Bueno, viene sellada por aquí. Abrimos los celos estos. Y lo abrimos. Aquí tenemos. Bien, lo primero que tenemos son las instrucciones. Vienen diversos idiomas, entre ellos el español, gracias a Dios. Mucha letra extranjera veo yo aquí. Aquí podemos ver el contenido. A ver qué te nos trae por aquí. Nos viene el tubo alargador. Un tubito pequeño. Digo yo que he pensado para el coche. Lo estiramos y ponemos el cepillo. Lo retraemos y sin cepillo. Para el coche vendrá genial. Este es un soporte para atornillarlo a la pared y poder colgar la aspiradora ahí. El adaptador de corriente para poder cargarla. El cepillo estándar para aspirar en casa. Que viene aquí con unos cepillos en espiral. Viene totalmente articulado. Y aquí tenemos el cerebro de la bestia. El mecanismo todo en la empuñadura. Como debe ser. Ya viene con la batería puesta, precargada. Tiene aquí el gatillo donde lo activamos y aspiramos. Y por último este tubito para las esquinas. El manual, el motor de la aspiradora, cepillo para casa, cepillo para coche, tubo para las esquinas. Cargador, adaptador de pared y el tubo largo. Bien, vamos a proceder a montarla. Motorcito que va con esto. Ahí. Y el cepillo. Montada. Dos clics y listo. Y ya tenemos el arma lista para luchar contra el polvo. Bien, voy a poner a prueba ahora la maquinita. No sabía muy bien cómo hacerlo y he tirado arroz. Creo que no ha sido muy buena idea. Así que voy a sacar esto y le voy a dar con la de mano. He puesto la boquilla de aspirar el coche. Lo he dejado tónic helado. ¿Alguien quiere paella? Voy a aprovechar y sin vaciar el depósito voy a darle un repaso a la casa. Que creo que ya le hace falta. Bueno, pues ya le he dado un repaso a toda la casa y este es todo la porquería que he cogido, que no ha sido poca. Vamos a ver ahora cómo se vacía. Bueno, pues simplemente pulsamos esto hacia abajo, se abre la tapa y toda la porquería se va. Bueno, pues depósito vaciado y como podéis ver el filtro queda impoluto, no queda lleno de mierda como en la otra. O sea que la cosa pinta fenomenal. ¿Más cosas que os puedo contar del aparato? Pues que tiene dos modos de potencia. ¿Veis este botón que pone Max? Bueno, pues cuando al aspirar está apagada, esta es la potencia normal. Sin embargo, si pulsamos el gatillo y después el botón, con la luz encendida quiere decir que está a máxima potencia. Eso sí, la duración de la batería según el fabricante son 20 minutos potencia normal, pero es que a máxima potencia son 5 minutos. Entonces la máxima potencia con ojito. Para una alfombra muy sucia o similar. El tiempo de carga completa de la batería son 3 horas y media. El sistema de depósito apenas necesita limpieza y a mayores comentaros que lleva un filtro aquí. Esto violeta es un filtro. Tiramos de él. Es un filtro lavable. Lo podemos meter bajo un chorro de agua, lavarlo bien y dejarlo secar al sol durante 24 horas. Todo esto según el manual. Y el aparato en sí no requiere más mantenimiento que ese. ¿Qué más? ¿Limpieza del cepillo del suelo? Pues podemos quitar el cepillo de aquí aflojando esto. Podemos usar una moneda, un destornillador. Yo lo voy a hacer con las llaves de casa. Por no ir al maletín de herramientas y sacar el destornillador. Aflojamos esto. Lo sacamos. Y el cepillo lo sacamos por aquí. Para sacar los pelillos que se puedan adherir al cepillo. Y poco más. En estos cepillitos de aquí también se suele pegar mierdecilla. Yo lo que hago es lo saco del tubo y le doy con la aspiradora directamente. Y ya está. Bien, y hasta aquí el unboxing y mi primera impresión del aparato. Ahora la voy a probar a fondo durante unos días, meteré un corte y a continuación os doy mi opinión. Bueno, frikis, pues ha pasado ya casi un mes y os voy a dar mi sincera y humilde opinión. Estoy encantadísimo con ella, la verdad. Esta es súper ligera, muy muy cómoda, de gatillo fácil, como habéis oído. Como veis ya tengo el soporte enganchado en la pared. Aquí está para colocar los accesorios. El cepillito del coche de las rinconeras, que también se acopla el tubo de la aspiradora normal. Aquí va la clavija de toma de corriente del cargador, que viene incluido, que va encajada aquí dentro. Y entonces simplemente cogemos la aspiradora y ya estaría cargando. Aquí este LED nos indica que está cargando y cuando se apaga es que está cargada. Y para retirarla simplemente tirar por ella para arriba y listo. Eso sí, los tornillos que se usan para fijar a la pared, debo deciros que no vienen incluidos. Así que cada uno que se busque la vida. Mi mayor temor era que la batería no me aguantara lo suficiente para limpiar toda la casa, pero la he limpiado varias veces, en diversos días y sobrado. De hecho por curiosidad muchas de las veces me quedé con el gatillo apretado sin parar a ver cuánto le quedaba de batería. Y entre 4 y 5 minutos me sobraban. O sea que encantadísimo. Este modelo no es el tope de gama de Dyson. Este es el V6 y después de esta salió la V7 y la V8. Y buscando información básicamente la diferencia es que a esta le duran 20 minutos, en modo normal. A la V7 le duran 30 y a la V8 40. Después a potencia máxima a todas les duran 5 minutos. 5 o 6 minutos. Después sí, hay diferencias en los accesorios, que sí con más cepillos, más historias, pero básicamente lo que es el aparato en sí, esa es la gran diferencia. Porque luego poder de succión y demás es prácticamente el mismo. Y lo que no es lo mismo es el precio. El precio varía pero mogollón. Tengo que deciros también que hace unos 3 años o así probé también otra aspiradora de este estilo, de la marca Electrolux. Es esta que os dejo por aquí. Pero no me gustó para nada. ¿Por qué? Porque era mucho más pesada. Tenía, bueno, como veis en la imagen, tiene por aquí como una zona mucho más abultada. No me entraba debajo de la cama. Vamos, es decir, que no se podía aspirar debajo de la cama y de muchos muebles tampoco. Y no me gustó para nada. Me decepcionó pero mogollón. Por eso era reticente yo a probar esta. Pero como mi colega me dijo que estaba súper encantado, digo pues voy a probarla. Y la verdad es que tengo que darle la razón. Recordad que como viene siendo habitual, os dejaré en la descripción enlaces a todos los productos mencionados en esta review. Y sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. I want to break free. I want to break free. I want to be known with the one and the pain and the one and the me. I got to break free. I want to break free.